Y tal cual les mencionamos antes de la pausa, momento de recibir en BTV Noticias al director de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, el doctor Jorge Echediac. Le agradecemos, doctor, su visita. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias y un gusto, como siempre. Cada vez que dicen el nombre de la Secretaría... Yo lo leo por las dudas de... Lo leo perfecto, pero... A ver, diga, la salud es ahora. Si se hubiera realmente afinado la puntería para definir mejor el papel de la Secretaría, en vez de para la lucha, debería ser para la prevención. Claro. Porque en realidad el 80% de lo que hacemos es tarea de prevención. Tal cual. Y participamos ayudando a la Fiscalía en la tarea de represión, pero la tarea principal, la función principal de la Secretaría es prevenir el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. Me aplica perfecto. Yo le iba a comenzar por una de las preguntas que es macro, pero también usted hablaba al respecto de los delitos de lavado de activos que son complejos de detectar. Hablaba de las condenas. También viene a colación de esto, ¿no? No se previene cuando está el delito, es complejo de investigarlo. Una cosa así mencionaba. Es exacto. Es exacto. La idea es tener el sistema de prevención más afiatado posible, los controles mejores en toda la jurisdicción, la jurisdicción es la República Oriental del Uruguay, a los efectos de prevenir el ingreso de capitales ilícitos que al ingresar y realizar operaciones comerciales dentro de la jurisdicción, ahí se comete el delito de lavado de activos, que, como usted señala, luego es extremadamente difícil de perseguir. Lo primero es que también hay todos, no solo en Uruguay, en general todos tenemos una percepción baja del riesgo que el lavado de activos conlleva para la sociedad toda. Para empezar, porque en general los delitos, parece una tautología, los delitos tienen apariencia delictiva. Usted ve un homicidio y el homicidio tiene apariencia de homicidio, la rapiña tiene apariencia de rapiña, el hurto tiene apariencia de hurto. Algunos no, a lo mejor una estafa alambicada no tiene apariencia de estafa porque logran su objetivo disfrazando el delito de estafa con una actividad normal. Pero el delito de lavado de activos carece absolutamente de apariencia delictiva. ¿Por qué? Porque se realiza a través de operaciones absolutamente normales. Ilegales. Cambio de fondos, compraventas, promesas de compraventa, permutas de bienes. Entonces, se realiza a través de operaciones que tienen apariencia absolutamente normal. Y además con asesoramiento, para que parezcan lo más normales posible y ocultar el origen ilícito del dinero, que es lo que transforma esas operaciones, por ejemplo, de compraventa normales, en un delito de lavado de activos. Así que es difícil detectar que se está ante un lavado de activos y no ante operaciones comerciales o financieras normales. Esa es gran parte de la dificultad. Y además que funciona al revés que los delitos normales. Hemos visto todos en películas o a veces en seriales esos robos exitosos con mucha inteligencia atrás, donde hay una banda de personas muy inteligentes que burlan casinos, Ocean Eleven. Bueno, el delito de lavado de activos funciona parecido. Primero, es un delito muy unido al crimen organizado. Por eso, tantas alertas y sobre todo, siendo que el delito precedente de lavado de activos más común es el narcotráfico, señalar, bueno, pero miren que el lavado de activos en gran parte es lavado de dinero que proviene de organizaciones que se dedican al narcotráfico. Pero bueno, el tema básicamente es, tienen muchísimo dinero ya, no tratan de obtener dinero a través de lavado de activos, ya tienen muchísimo dinero y su dificultad es ver cómo logran introducirlo a la actividad económica normal, poder ponerlo en los bancos, poder adquirir campos o apartamentos o automóviles de alta gama. Y para eso, como ya tienen el dinero, pueden y contratan, yo decía al inicio, abogados, contadores y escribanos, después me fueron aclarando, asesores bancarios, asesores de inversiones, ingenieros informáticos por el tema de las criptomonedas. De hecho, hasta, y se ha dado el caso, especialistas en la lucha contra lavado de activos. Y digo, se ha dado el caso porque en este momento en el Ecuador está cumpliendo privación de libertad por delitos que incluyen el lavado de activos por muchos millones de dólares, una de las jerarquías de la UAFE del Perú, uno de los jerarcas de la unidad que cumple también nuestra función de prevención del lavado de activos. Esa es que también pueden terminar contratando especialistas contra el lavado de activos. Es complicado luego desmontar esa ingeniería. A propósito de todo este escenario que también hace a lo que se menciona habitualmente, lo ha dicho usted también, bueno, el sistema funciona adecuadamente, pero hace falta ajustes. ¿Pasarían por ahí o por qué otra línea que aún no se ha podido implementar en el sistema? Bien. Primero señalar que adecuadamente quiere decir adecuadamente. ¿Por qué funciona adecuadamente? Entre otras cosas, no porque nosotros lo digamos, sino porque en el 2019 Uruguay salvó el examen. El examen lo hace Gafilat, el Grupo de Acción Financiera Latinoamericana, cada 10 años. Nuestro próximo examen, dura un año y medio el examen además, comienza en febrero del año 2030, o sea, ni siquiera en el próximo gobierno, sino al inicio del gobierno subsiguiente, pero dura 18 meses. El examen lo salvamos, no lo salvamos siendo el mejor de la clase, lo salvamos, estamos bajo seguimiento intensificado, que es lo que le suele suceder a casi todos los países que salvan el examen, los que no van a la famosa lista gris, eso es verdad. Y en el periodo de la cuarta ronda de evaluaciones, que fuimos 18 países en Gafilat, 4 terminaron en la lista gris, tampoco es que hay un riesgo bajísimo, diga la lista gris. No, hay un riesgo, hay un riesgo, diga la lista gris, porque nos pueden evaluar mal en alguno de los distintos ejes, y bueno, terminamos bajando alguna nota, y ello nos lleva, nos podría llevar una lista gris con todo lo que implica, después hay que estar años haciendo más cosas de las que se deberían haber hecho para no ingresar a la lista gris, y básicamente respondiendo ya directamente a la casa matriz, porque al ir uno a la lista gris ya no queda bajo supervisión de Gafilat, sino de Gafi, de Grupo de Acción Financiera Internacional. Pero bueno, el examen Uruguay lo salvó, lo acaba de salvar el último de los socios de Gafilat la semana pasada en Bogotá, que es El Salvador, va quedando Argentina. Argentina todavía no tiene aprobado el examen, y por supuesto todavía se ignora cómo le va a ir, pero bueno, es el último país de la región en ser evaluado en la cuarta ronda. Ahora, que sea adecuado no quiere decir que sea ideal, ni que sea perfecto, hay muchas cosas para mejorar, hay muchos pendientes que vamos a tener que tener prontos para el 2030, y básicamente el plan de ruta lo tenemos ya diseñado, está en la estrategia nacional, creo que hemos hablado, hablamos de la evaluación nacional que difundimos, la evaluación nacional, la auto-evaluación es el diagnóstico, la estrategia es el tratamiento. ¿Cuáles serían los objetivos de tratamiento? Básicamente nos falta aprobar el tratamiento, nos tenemos que reunir en la Comisión Coordinadora de Lavado de Activos, y luego elevar al señor Presidente de la República el documento, que ya está pronto, hasta en sus partes más delicadas, a los efectos de que, si él lo entiende, apruebe por decreto la estrategia nacional. Ahí difundiremos, y por supuesto podremos hablar abiertamente, porque por ahora es reservada de lo que son objetivos a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo, porque básicamente todo no se puede hacer simultáneamente. En lo que ya hemos hablado, y no significa para nada quebrantar la reserva de la estrategia, seguramente haya que sentarse técnicamente a pensar si nuestro sistema de supervisión con dos cabezas es el más adecuado, dos cabezas, porque tenemos al Banco Central del Uruguay supervisando el sistema financiero y a la Senaclav supervisando todo el resto. Lo mencionaba más de una oportunidad de esto, lo hablaba con las autoridades, como para que pueda sufrir en el futuro con la modificación. Tenemos un consenso de que por lo menos el sistema de supervisión amerita ser pensado, que los técnicos se sienten a ver si hay que hacer modificaciones, si hay que unificar o no la supervisión, pero el tema está planteado así, dejarle a los técnicos que analicen sin apuro si hay que rediseñar o no el sistema, por supuesto en aras de aumentar la eficacia, eso básicamente. Es claro que algunos sectores de actividad deben ser incluidos, por ejemplo, lo hemos hablado una y otra vez, los automóviles de alta gama, las aeronaves y las naves. Eso en toda la región es así, lo venimos hablando desde largo tiempo y por supuesto en la autoevaluación surgió que Uruguay debe avanzar en incluir todas las actividades vinculadas a automóviles de alta gama como sector obligado para que la Senaclav lo pueda supervisar. Alguna medida ya tomamos, era obvio que las sociedades anónimas deportivas era un debe. Ahí estamos hablando de los campos fértiles, ¿no? Los campos fértiles. Era obvio porque básicamente si deben estar incluidos como sujetos obligados por el riesgo de que sean utilizados como vehículos para lavado activo los clubes de fútbol, bueno, las sociedades anónimas deportivas, figura a la cual algunos clubes se habían ido reconvirtiendo, era lógico que las mismas razones que militan para que sean sujetos obligados los clubes de fútbol militan para las sociedades anónimas deportivas. Por impulso de la Secretaría Nacional de Deportes, nosotros por supuesto estábamos de acuerdo, logramos ya incluirlas como sujetos obligados. Hay que repensar algunos sectores. Ahora Gafi está en la posición de que quizás a las jurisdicciones se nos fue un poco la mano, así, en el sentido de incluir a todas las organizaciones sin fines de lucro como sujetos obligados. Entonces, sobre todo porque en algunos países ha habido abusos, se ha utilizado... ¿Falta de fiscalización? No, hay gobiernos en el mundo que han utilizado la legislación de prevención de lavado de activos y financiamiento de terrorismo, por ejemplo, para perseguir y clausurar colegios religiosos vinculados a la Iglesia Católica, a los jesuitas, han terminado expulsando a las misioneras de la madre Teresa de Calcuta por presunta vinculación al lavado de activos. Entonces, para evitar eso, la idea de Gafi ahora es acotar ese universo. Dicen, no, no todas deben serlo, ni siquiera teniendo umbrales, deben quedar fuera. Por ejemplo, los colegios deben quedar fuera como sujetos obligados de lavado de activos. Entonces, si quieren, concéntrense en los partidos políticos, los sindicatos, los clubes de fútbol, las iglesias, pero no en la playa de organizaciones educativas u organizaciones deportivas menores o clubes barriales. Así que allí probablemente haya que, curiosamente, hacer un ajuste de la normativa a la baja, excluir determinados sectores de organizaciones sin fines de lucro. Y también, en el caso de Zona Franca, que es un viejo reclamo de las propias autoridades vinculadas a la Zona Franca. Señalan, dicen, bueno, pero acá tenemos una pléyade de actividades distintas que si estuvieran en territorio uruguayo franco no serían sujetos obligados de lavado de activos y por el mero hecho de estar en una Zona Franca lo son, tengan o no riesgo. Entonces, lo que se pide es, bueno, lo que se llama un análisis sectorial de riesgo. Y se analicen sector de actividad por sector de actividad, por supuesto, quienes hacen importaciones y exportaciones y mueven capitales y bienes hacia el exterior y desde el exterior son sujetos obligados naturales, hay riesgo. O dicen, hay otro tipo de actividades que también se realizan en Zona Franca, cuyo nivel de riesgo es bajísimo. Hoy la recomendación es, bueno, también concéntrense en los sectores de riesgo y no abarquen los sectores de riesgo bajo. También por aquello de que el que mucho abarca, poco aprieta. Dicen, no, concentren los esfuerzos en donde esté el riesgo. Y por supuesto, y usted lo señalaba, hay que mejorar la parte de represión. Hay que dotar de mayores recursos a la Fiscalía Especializada, también a las Fiscalías del Interior que también mantienen competencia en sus regiones para la prevención de lavado de activos. Hemos tenido incluso alguna condena en el interior de la República por lavado de activos. Tengo que cortarlo con esto que es importantísimo, pero porque me hablaba del tema judicial y me quedan segundos nada más, doctor, a propósito de una sugerencia que usted dio del caso Artigas, estas situaciones irregulares que se han dado, que han terminado con condenas de jerarcas departamentales por horas extras. Usted mencionaba que ahí de pronto ameritaba una investigación para ver que de fondo no haya algo vinculado a lavado de activos, pero no lo hace la Sena Klafta esto mencionado usted. Y le pido por favor la síntesis de lo que usted mencionaba. Nosotros apoyamos a la Fiscalía. No tenemos la iniciativa de ir a plantear actividades presuntamente delictivas a la Fiscalía. Estamos a la orden de la Fiscalía especializada contra lavado de activos en Montevideo y por supuesto también de las fiscalías del interior que tengan casos de lavado de activos para apoyar técnicamente. Porque nuestras potestades de investigación son en apoyo a la Fiscalía. No hacemos investigaciones paralelas independientes de la Fiscalía. Y también por esta situación en donde el sistema tiene dos cabezas, los reportes de operaciones sospechosas que son alertas que pueden, si se hace la inteligencia financiera y resulta que puede estarse ante una situación de lavado y así allí hacer la denuncia a la Fiscalía correspondiente, todos esos reportes de operaciones sospechosas se hacen ante el Banco Central. Así que el que termina siendo denunciante es el Banco Central y no nosotros. En el caso, por supuesto, quizás haya que rever de alguna forma la normativa porque se da la situación y lo hemos señalado que las investigaciones propiamente por lavado de activos en Uruguay son las que culminan exitosamente, son muy pocas. Ese es un tema en el que Gafi y Gafilat han estado haciendo mucho hincapié. Si hay muy pocas, la nota va a ser negativa. Uruguay no se puede dar el lujo de bajar alguna nota porque podemos correr el riesgo de terminar en la lista gris. Así que hay que mejorar sustancialmente el número de condenas, por lo cual hay que apoyar a la Fiscalía, hay que apoyar a la UIAF del Banco Central y por supuesto también a la Senaclav y a todos los organismos de contralor. Hay que capacitar y lo estamos haciendo en conjunto con el Ministerio del Interior con el cual hemos firmado un protocolo de actuación. Hay que capacitar a funcionarios policiales, a funcionarios de Fiscalía, a funcionarios del Poder Judicial. Por supuesto, los de la Senaclav están en capacitación permanente, razón por la cual tratamos de tener un elenco estable que no cambie con los gobiernos porque llevan, en algunos casos, muchos años de capacitación acumulada. Por lo que decíamos, se requiere mucha capacitación porque el delito es muy difícil de investigar. Correcto. Doctor, como siempre, ha sido muy claro y muy gentil por visitarnos. Un gusto y a las órdenes. Que pasen muy bien.